¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro pequeño video compartiendo estas pequeñas aplicaciones que nos pagan un poco, aunque sea un poco, pero después de utilizarlas que realmente no lo invertimos mucho tiempo podemos utilizar esas recompensas para comprar algún producto o algún, no sé, algunas monedas, diamantes algo que, de alguna aplicación o juego que nosotros estemos utilizando o si tienes alguna aplicación en demo puedes utilizarla para juntar el dinero y no quieres gastar nada y después ya comprar la aplicación en full, ¿no? Totalmente desbloqueada. La aplicación es esta, es de Google es una aplicación de encuestas, se llama Google Opinion Rewards ya tiene un buen rato ahí en la Play Store, pero la verdad nunca le había puesto atención ¿En qué consiste? Son pequeñas encuestas que no te toman más de dos minutos de preferencia se dice que debes de tener siempre el GPS habilitado y visitar algunos sitios, ya que con ello te estará monitoreando y en base a tus visitas te hará algunas encuestas aunque yo sí utilizo el GPS, no lo utilizo en todo momento así que sí lo tengo deshabilitado para ahorrar batería pero cuando lo prendo más o menos cada dos días es cuando me cae una encuesta aquí como pueden observar ya tengo 45.96 pesos aquí de México, moneda nacional y si nos vamos al historial para que vean que sí funciona la aplicación podemos ver que desde el 26 de marzo del 2019 con mi primera encuesta recibí 1.50 después el día 28, dos días después, otros 1.50 el día 30, otro vez 1.50 el día 2 de abril me fue muy bien ya que recibí 4.23 pesos otra encuesta de 5.33 pesos y de ahí nos brincamos, eso fue el 2 de abril, el 4 de abril 4.95, el 6, dos recompensas de 2 y 2.51 y luego una de 5 pesos como pueden observar he estado acumulando ya varias recompensas de varias encuestas que me caen cada dos días 16, 28, 30, 2, 4, 6, 8 y se fijan muchas de ellas son cada dos días dependiendo de la actividad que tengas la última fue el día 11 de abril y aquí como pueden observar estamos a 13 de abril y ya me cayó una nueva encuesta y voy a aprovechar esto para mostrarles cómo funciona aquí le vamos a responder en la encuesta nos aparece un pequeño texto aquí acerca de cómo funciona este show le damos entendido y empieza la encuesta ¿eres un padre o una madre con hijos en casa? le pongo que no siguiente ok, y listo, se acabó la encuesta créditos 1.50, le doy a aceptar y como pueden observar el total ya subió a 47.46 en el transcurso del día me puede caer una, otra o dos o tres como ya lo vieron en el historial pequeñas encuestas y este pues depende de las respuestas que des igual y si yo hubiera dicho que era padre de familia y tenía hijos a lo mejor en base a eso me iba a hacer otra pregunta y se hubiera incrementado más el monto de recompensa pero pues es una aplicación que de verdad no cuesta nada tenerla y que a veces te pasa el tiempo y no tenemos ningún ingreso adicional y pues no está de más tener ya ven el poco tiempo que tengo ya tengo 47.46 con lo que puedo utilizar ese crédito en la Play Store para comprar algún para hacer alguna aplicación premium por decirlo así y este pues así puedo puedo ya tener alguna aplicación que yo utilizo mucho ya totalmente liberada y libre de todas esas de todos esos ads todos esos este todas estas propagandas que luego se lo único que hacen es consumirte el saldo y que son muy molestos ¿no? al estar utilizando la aplicación bueno amigos pues aquí está la aplicación como se utiliza realmente si funciona yo les recomiendo utilizarla espero que les sirva y pues este te estaré compartiendo más videos de aplicaciones de este tipo que te ayudan a remunerar un poco del tiempo que dedicas a tu bolsillo yo soy su amigo Dan MX2 y nos vemos en el próximo video bye